bienvenidos al canal nuevamente como se los había prometido aquí tenemos el siguiente vídeo de nuestro vídeo anterior que es el picadillo de aguacate estos son los ingredientes que vamos a necesitar también vamos a ocupar sal vamos a picar los jitomates en cuadritos y Vamos a picar dos chiles verdes. Todo lo que vayamos cortando lo vamos a agregar a un recipiente. Vamos a picar la mitad de una cebolla. Se preguntarán por qué yo no enjuago la tabla para volver a cortar otro ingrediente. Pero estos ingredientes van al mismo lugar así que no hay problema. Ahora vamos a picar un poco de cilantro. Vamos a agregar limón y aguacate. En este caso yo le agregué un aguacate. Revolvemos con una cuchara para mezclar todos los ingredientes perfectamente. Le agregamos sal al gusto. Y por último le agregamos medio jugo de limón. Así es como quedó nuestro picadillo. Para la salsa el video se los voy a dejar en la parte final de este video. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias. 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 Gracias.